El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha propuesto juzgar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al considerar que el beso que propinó a la futbolista Jennifer Hermoso no fue consentido y que el exdirigente actuó de forma unilateral y sorpresiva. En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 asegura que las presiones a las que se sometió a la jugadora crearon en la futbolista de la selección femenina una situación de ansiedad e intenso estrés. Además de a Rubiales, el magistrado también propone enviar al banquillo al director deportivo de la selección masculina, Albert Luque, al exentrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y al exresponsable de marketing de la Federación, Rubén Rivera, por las presiones posteriores a las que se sometió a la jugadora para que accediese a realizar una manifestación pública afirmando que el beso había sido consentido. El instructor investigaba a Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones y al resto, además, imputaba los delitos de coacciones.